Hola, Sagi y Sagitario. Sagitario de Sol o Ascendente. Bueno, Sagi, vamos a hacer una lectura de Tarot Gitano. Sagi, recordá siempre, mirar tu Ascendente es muy importante. Bueno, y comentame la lectura, eso también. Es muy, muy, muy importante para subir los algoritmos, ¿sí? Necesito tu comentario, porque si no, me imagino que no hay nadie del otro lado. Ay, Sagitario. Bueno. Sagitario, vamos a ver, ¿qué onda? Si estás en Argentina, Sagi, te querés leer el Tarot de modo privado, son 1.500 pesos, 5 cafecitos. Y si estás en otro país, podés colaborar también a través del botón de Supergracias o mismo para darme una lectura. Sagi, bueno, vamos a ver qué está pasando. Bueno, mucha gente, fines de julio, principios de agosto, le han pasado cosas, ¿no? Ascendente Sagitario, sobre todo, tiene muchos planetas. Están siendo los famosos uranazos, para los que saben de astrología, en la casa 6, que es Tauro, ¿no? Así que, Sagi, rutinas diarias, todo lo que es tema salud, hay que cuidarse el doble de la salud en este caso. O no sé si te ha pasado algo, ¿no? Es claro, porque astrológicamente está afectado para eso. Bueno, Sagi, algunos tienen Venus en casa 8, casa 9, así que también se está enfocando bastante el tema de la sexualidad, de los recursos, de recibir cosas de los demás, sobre todo. Y, ¿qué más? A ver... Todos los demás planetas siguen estando medio parecidos, ¿no? Bueno, el sol va a estar iluminando bastante el tema del trabajo, sobre todo las metas, la fama, la mala fama. Así que, Sagi... Bueno, Sagi siempre tiene esta energía de viajar, ¿no? Sale como si... Algunos Sagitarianos capaz... Uy, ahí yo. Algunos Sagitarianos capaz trabajan moviéndose de lado a lado, nada más, simplemente. O viajan para ir a trabajar, ¿no? Simplemente, nada más. Sale el ancla, ves, anclado a un movimiento raro. Bueno, no sé si acá han tenido contacto con agua. Con las emociones también puede ser. Sí, Sagitario, no sé cómo venías estando, porque nunca me comentas nada. Pero se ve como una especie de estancamiento, después movimiento y después bloqueo. La montaña también es cuando... Bueno, esto que te digo, ¿no? Los uranazos van a estar en casa 6. ¿Vos qué haces todos los días? Todos los días vas a este trabajo, todos los días trabajas, todos los días te ves con esta gente. Bueno, hay un bloqueo. Por ahí te bloquea alguien del trabajo o pasa algo, ¿no? Pero se ve como... Como que venían estando medio sólidos algunos. O quedándose en ciertos lugares por plata, ¿no? También. Bien. Bueno, hay movimiento entonces. Puede ser que algunos hayan tenido un trabajo muy estable, como te digo. Y esto de deslizarse de acá para allá, de acá para allá. Y de repente, no. ¿Dónde es la montaña? Es algo que es muy pesado de trepar. Es algo que es muy fuerte, ¿no? Muy difícil. Se requiere una tarea ardua para hacer este trabajo, inclusive. A ver, Sagitario, ¿de qué viene? Che, puede ser que Sagitario empiece a tener algunos temitas económicos, ¿eh? Los uranazos se dan en casa 6, digamos. Y tenés nuevo sur en casa 12. O sea, claramente, Sagitario, si venía siendo demasiado espiritual, va a tener que poner los pies en la tierra, digamos, ¿no? Que claramente acá se ve el ancla. Inclusive, si Sagitario, por ejemplo, viene hace mucho, mucho tiempo con un trabajo, porque se ve como que ha estado medio sólido, o siempre en el mismo rubro, ¿no? O siempre haciendo lo mismo, es claro que pueden entrar y salir trabajos de golpe. Y atención a la fortuna también, ¿no? Porque esto que decía, que algunos tienen a Lilith en casa 8. Hay que mirar bien, bien, bien la carta astral. Lilith está transitando en casa 8. Entonces, si sos hombre Sagitario, hay mujeres que están con vos por la plata, ¿no? Si sos mujer, estás vos por la plata con alguien, ¿no? Una cosa así. O hay mucha tendencia a que esto pueda suceder. Bueno, Sagitario, entonces, prácticamente, de lo que te quiero advertir, es que es posible que tengas que cambiar de trabajo, ¿no? Cambiar las rutinas, como que no vas a tener mucha estabilidad en todo lo que haces todos los días, digamos. ¿Qué incluye el trabajo? Incluye la salud. Entonces, bueno, Sagitario, no sé si venís escabeando mucho, porque los peces, al lado del jardín, que son como reuniones sociales, bueno, por ahí Sagitario viene saliendo mucho, ¿no? Encontrándose con muchas personas. Y el tema de las bebidas, ¿no? ¿Qué tomás? ¿Qué tomás cuando salís? Y, bueno, puede ser que esto tenga que ver con la salud también. Sagitario, tenés mucha atención. Si trabajás, sobre todo, yendo y viniendo, tenés mucho cuidado. Cuídate, realmente, ¿no? Porque puede que tengas accidentes y esas cosas. Toquemos madera, toquemos melamina, Sagitario, por favor, que sirva para prevenir. O sea, tenés que estar con cuatro ojos porque acá hay un tema con la salud y que encima puede venir de algunas cuestiones de adicción para algunos que tienen, ¿no? Para otros, simplemente, energéticamente, puede ser que algunos Sagitarianos reciban plata de un familiar que está del árbol con el jardín. Hay algunos eventos, por ahí salen algunas cuestiones a la luz. Y es posible, Sagitario, que si vos solamente recibís plata de otras personas, no trabajás, por ejemplo, se corte esto, ¿no? O sea, como que haya algo que disminuya o que la otra persona se empiece a dar cuenta. Hay un tema con el dar y recibir dinero, sobre todo recibir dinero, Sagitario. No sé cómo haces para ganar plata, sinceramente, ¿no? Bueno, Júpiter es Naries, en tu casa cinco, que yo siempre hablo de esto. Ascendente, Sagí, tenés dolor por amor o sanar amor o lo mismo los hijos. Bueno, puede ser que tengas un tema con sanar el tema de haber tenido hijos, sanar el proyecto creativo. Algunos Sagitarios son muy artistas y, bueno, por ahí han tenido que dejar un proyecto que les gustaba mucho. ¿Cómo lo retomás, no? Se va a agrandar este dolor. O sea, se va a agrandar. Y escúchame, ahora dentro de unos días vas a tener luna llena en acuario que viene a ser tu casa tres conjunción Saturno, ¿no? Algunos le caen casa tres, casa cuatro. ¿Cómo te comunicabas, Sagitario? Puede ser que te des cuenta que estás siendo muy negativo, muy negativa. O, viste, yo creo igual siempre que es lo que decía ayer en el grupo este de Tauro, ¿no? Que los taurinos son recépticos. Bueno, ellos decían, me está pasando esto, lo otro, me está yendo mal en todo, o sea, la brujería, mirá, sinceramente, están pasando cosas a nivel astrológico, que eso es lo que yo trato de hacerle entender a la gente, ¿no? Que yo soy más bien astróloga. Entonces, están pasando cosas que te exceden a vos. O sea, de cierta manera, los eclipses que se están dando en Tauro, Escorpio, van a estar hasta noviembre. Después de todo esto, bueno, primero esto, ¿no? A todos nos afecta, pero en diferentes lados de la carta astral. Entonces, mira tu ascendente, porque yo lo hablo de eso. Entonces, te digo, tu última trabajo, lamentablemente, está tocado, para Sagitario, ¿no? Las rutinas, si te hace bien, si te hace mal. Entonces, no es que es magia negra, sino que por destino, a nivel karmético, pasan cosas, ¿no? Que te sacan del lugar, que te sacan del lugar. Claramente, yo creo que esta es una lectura más bien laboral, Sagi, ¿eh? Mirá, en la mente. Ya te digo, puede ser que un hombre, acá hay mucha energía de hombre, de hombre que es papá, de tu papá, de tus abuelos, de los hombres de la familia, ¿no? De los hombres amigos, de tu pareja, todo eso. Claramente, hay un hombre que puede traicionar, ¿no? O, si sos hombre, vos estás con una mujer que por ahí te das cuenta que es muy inteligente, ¿no? Pasa algo, realmente. Creo que, miren todos, si saben de astrología, dónde está transitando Lilich. Y dónde tienen a Lilich en su vida, que es la luna negra, ¿no? Vibra como esta serpiente, que son los pecados, para los católicos, la mujer que es la biche sabia, ¿no? Bueno, entonces, claramente hay un tema que se da a nivel picantez en tu mente, ¿no? Como que vos estás pensando mucho que, si sos mujer, estás pensando muy adernido, demasiado astuto para con este hombre. Atención, hay un tema de, puede haber traiciones, pero también puede haber mucho enrosque, porque esto sale en la mente, ¿no? O sea, Sagitario posiblemente esté pensando mucho en enroscado o enroscada en un tema que no le está beneficiando de lo mejor. Y lo mismo esto, ¿no? Bueno, puede ser que se te corte un vivero económico, ¿no? Y esto te haga pensar de cierta manera, o ya sea, más astuto, pero no puede salir bien. O sea, se necesita mucho la mente de Sagitario, ¿no? No sé si algunos tienen algún tema mental, algún trastorno o algo así, pero puede ser que ustedes estén pensando mucho en los trastornos que pueden llegar a tener los demás, inclusive también, ¿no? El oso con la serpiente es alguien que es padre o madre, ¿no? Alguien que económicamente está enraizado a otra persona. Claramente se ve como que Sagitario venía muy estable o enraizado a alguien por cuestiones económicas, claramente. Y ahí se disminuye un poquito, realmente, no sé, che. Por ahí simplemente eso que decía yo de que si reciben algo de alguien. A ver en el presente. Bueno, el oso con las nubes y el perro. Claramente, ¿no? Hay una persona muy, muy, muy protectora. Hay una persona que carga con mucho, mucho, mucho peso. Esto, esto se nubla. Inclusive, acá hay un tema con los amigos que vi Sagitario. No sé si es la mejor, mejor, mejor de las lecturas, che. Pero bueno, son energías disponibles. Ya te digo, son por los buranazos que tenés en casa seis. Todo esto también va a pasar. Pero esto también va a seguir pasando hasta noviembre, ¿no? Entonces, Sagitario, hay una puja entre lo recontra espiritual que podés llegar a hacer versus trabajar. Trabajar de verdad y ganarte vos la plata de verdad, ¿no? Hay una puja. O sea, Ascendente Sagitario, sobre todo, tiene que dejar de ser tan espiritual, tiene que dejar de ser tan encerrado, tiene que dejar de ser tan... Creer ciegamente en... No sé, ¿entendés? Sino que, por destino, Ascendente Sagitario, tiene que aprender a poner los pies sobre la Tierra y ganarse su propio pan real, ¿no? O simplemente trabajar de lo que les guste más. Pero claramente se ve como un bloqueo. Inclusive, bueno, puede ser que si algunos tenían a alguien que era muy fiel... Esta fiel... Ay, Dios, puede ser que... Mirá, sin embargo, puede ser que haya amigos traidores, que había salido en la lectura anterior, me acuerdo, mirala, o que vos sentís que estos amigos han traicionado, ¿no? Inclusive puede ser que hombres hayan hecho algo, claramente. Si sos mujer, decidís vos. Ojo con las venganzas, Sagitario. A ver las amistades, porque sale un corte con algunas amistades. Por ahí te juntabas mucho con alguien y ya no. Mirá, el jardín, eventos, ¿ves? Eventos, nubes, Sagitario. No sé qué pasa en la noche. No sé si salís mucho. No sé si sos de salir a joditas. Pero se ve, ¿no? Eventos, nubes, mucho humo. No sé, Sagitario, si fumás... Un tema mucho de los vicios, ¿no? ¿Qué pasa de noche? Atención a las cosas que te invitan también. Traté de no aceptar tanto algunas cosas que te invitan. Sagitario también, ¿sabes qué? Siendo... El tema de la intuición, ¿no? Bueno, ya te digo, si antes estabas muy espiritual, suponete, Ascendente Sagi. Y es que sí, parece ser como que Sagi se está poniendo selectivo, pero en realidad es como si la intuición estuviese fallando por momentos, ¿no? Hay un tema con la mente, realmente. Bueno, ¿qué pasa de noche, no? Atención a eso, precaución. A ver en el amor, claramente. Los peces, los peces... Mirá. Es una carta de mucha abundancia. Sagitario, soltero, soltera. Significa que hay muchos más peces en el mar, claramente, ¿no? Los peces, vos imaginate peces. ¿Cómo pueden llegar a ser? Hay desde, por ejemplo, Canjuni. Pejerreyes, que la gente viene a pescar. Es un pez espectacular para comer, para hacer milanesa, qué sé yo. A mí no me gustan los peces, pero significa que hay muchos peces en el río, ¿no? Bueno, ir a pescar con tu pareja. Pero aparte de eso, también los peces pueden ser hasta tiburones. Pueden ser hasta gente que te merodea desde hace mucho. Pueden ser también bagres. Muchos, muchos candidatos, pero algunos son fieros o fieras. Pero sí, hay mucha gente que claramente simboliza. Pero aparte de eso, Sagitario, que es lo que vengo pensando siempre, como que estás con alguien que está muy posicionado económicamente. Pero inclusive hay energía de compromisos. Puede ser que entren compromisos y se vayan compromisos. Esta persona que sale acá, que parece ser un hombre, vibra como alguien sólido, como alguien muy estable económicamente, como alguien que sabe obtener sus recursos. Y el Sagitario parece ser que a eso le gusta mucho, ¿no? Claramente está con una persona así o simplemente le interesan las personas así. Gente que vibra. Como Tauro, como Virgo o como Capricornio. No me acuerdo si había salido esto en la lectura anterior, pero pareciera ser que es muy parecida, ¿no? No la miré, te juro. Bueno, mirá. Alguien que es posible que sea, que como... A ver, Sagitario, si estás solo o sola, acá puede ser que entre gente por el tema de las amistades, ¿no? Por ahí, alguien que era tu amigo o que era tu amiga, lo empezás a ver de otra manera o te empiezas a ver de otra manera o saliendo simplemente con amigos a tomar algo, claramente. No sé, siempre sale lo mismo, Sagitario. Bueno, y mensajes con amigos. Claramente está solo o sola. Mmm, no sé, viene algo muy lindo. Por ahí un amigo te habla, ¿no? Bueno, este amigo está bien reinteresado a nivel sentimental. Puede ser también, o una amiga. Pero alguien que vos sentís que es sólido. Sagitario está en una... También hay movimiento, o sea, sinceramente siempre sale, ¿no? Como que Sagitario está muy, muy, muy enfocado, mucho más enfocado en los amigos que otra cosa o en recuperar amistades, pero acá en las amistades no sale bien. Entonces, Sagitario, ¿qué te pasa? O sea, vos estás con alguien y decís que es tu amigo, pero en realidad tenés un vínculo sexo afectivo. ¿Qué pasa con eso? Me parece que hay una confusión en el tema de los vínculos, amistades y salen las amistades en el amor, o sea, muy raro. Bueno, esto es lo que quería decirte, Sagitario, del trabajo... De la salud, perdón. La torre, más, el ato, el malagos y el trigo, ¿no? Cuidado con los accidentes. Tratá de moverte lo menos posible, porque acá también se ve en el trabajo algo que se movía que no se mueve más. Acá hay un tema, claramente. Por ahí simplemente este uranazo que te digo que se da en tu casa 6 es claramente tener cuidado, pero simplemente también puede ser cosas energéticas fuertes, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bueno, no solo pensemos en esto, sino que pensemos también en fuertes señales, cosas así, ¿no? Cosas medios paranormales que puedan pasarte, pero que a la vez esto sean como advertencias. A nivel salud, Saji, es... Es muy fuerte esto que puede llegar a pasar si no te cuidas, ¿no? Claramente acá, por destino, tenés que cuidar tu salud. Claramente, por destino, cambiar radicalmente ciertos hábitos, radicalmente ciertos hábitos, simplemente capaz, ¿no? Bueno, Saji, entonces, hogar, casa, familia. Este, neido, ¿no? Esto. Bueno, fíjate en tu casa, ¿qué onda? Hoy estoy hablando un montón. Bueno, Saji, fíjate en tu casa, ¿qué onda, no? Arregla tu casa, porque puede ser que... Bueno, no sé si te interesa. Yo digo que Sagitario tiene que dejar de ser tan espiritual, ¿no? Pero, bueno, te recomiendo que hagas tu mapa bawa, que es el mapa del Feng Shui. Más allá de eso, que a veces dicen, ¿no? Que como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Entonces, hay un tema de que puede ser que tu casa esté reflejando también tus temas de salud. Arregla todo lo que es cañería, ¿no? Los ratones, claramente puede ser que simplemente se le rompa algo en tu casa. Simplemente nada más. También, ojo con la gente que merodea tu casa. Hay muchas cosas que pueden pasar, Sagitario. Muchas cosas. Comentame la lectura igual, ¿sí? Por favor, para subir el algoritmo, ¿ven? ¿Cuál estás? La cigüeña más el trébol. Bueno, acá hay un Sagitario o tienen familiares directamente que pueden tener hijos o hay viajecitos. Pero, atención al tema de los movimientos. Es mejor que esta vez la gente venga a tu casa, no sé si vos tanto, y salir y moverte. Porque esta vez lo veo como que hay algo que va a hacer que te muevas menos, sinceramente. Bueno, ¿y qué se viene? La montaña, la serpiente y la luna. Bueno, caballero, ¿ves? Hay un movimiento. Toquemos madera, Sagitario. No le voy a decir más por las dudas. Toquemos todo. Acépte protección para el cuerpo. Uy, gente. Bueno, entonces, hay mucha astucia. Puede ser que haya mujeres muy, muy, muy. Mirá, Sagitario, si vos tirás mala onda, porque está en tu mente que hay unas toxiqueadas ahí fuertes, si vos tirás mala onda, te va a volver por triplicado. ¿Me entendés? O sea, necesito decirte esto. Cuida tus pensamientos. Porque todo lo que vos pienses, cuando vos envidiás, si el otro está protegido, se te vuelve, ¿entendés? Y vas a pensar magia negra, todo eso al otro. Se te vuelve. Cuando vos le decías el mal a alguien, o al revés, ¿no? Alguien te decía el mal a vos. Si vos estás protegido, a esa persona le vuelve. Y la vas a ver cómo le empiezan a pasar cosas, ¿no? Atención a tus pensamientos, Sagitario. Es muy importante que mandes amor, de verdad. Mandame amor a mí también, ¿no? Cada vez que tenés un pensamiento malo, acá hay una mujer realmente que sabe muchas cosas, que es muy astuta, y que encima yo no sé si te va a devolver alguna, ¿entendés? Cuidado con las traiciones. Acá estás pensando mucho en algo. Cualquier maldad que desees hacer, no la hagas. Porque esto se te va a volver por triplicado, en serio. Lo mismo que si alguien te hace algo malo a vos. Se les va a volver eso. Quedate tranquila, ¿entendés? Quedate tranquilo. Acá sí al tema de azar, ¿no? Así. Vamos a ver qué termina de decir el tarot. Hogar, confirmación. ¿Ves? Tu casa. Arregla tu casa. Primero empezá por casa. Primero empezá por casa. Primero empezá por tu cuerpo, ¿no? La casa refleja energéticamente al cuerpo físico. Al cuerpo físico. El humano es espiritual, ¿no? Es físico y es mental. Acá es un tema de las tres que realmente. En lo mejorcito que te veo es en el amor, inclusive. Pero hay mucha gente astuta o está siendo muy astuto, ¿no? O astuta, algo así. Igual termina con el trébol que es la suerte. Puede ser que tengas esta mala racha que después la superes, ¿no? Eso siempre es importante pensar. Entonces el hogar, confirmación, empresas, éxito. Y la ley. Cuidado con la ley, Sagitario. No sé. Cuidado, cuidado, cuidado con la ley. No sé si cultivás, hacerte el reprocam. Todo eso. Prevenir todo, 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 ¿no? Hogar, confirmación. Empresas, éxito, ley. Y el trabajo, ¿no? También. Bueno, por eso te digo. Está muy bien aspectado para cambiar de trabajo. Moverte, hacer otras cosas, otros trabajos. Que por ahí puede ser que empiecen a ser difíciles, pero va a tener éxito, dice. Trabajos que tienen que ver con la ley. Y cuídate de la ley también. El hogar, la confirmación. Claramente, parece ser que se viene un momento de quedarte en casa. Bueno, Sagitario, espero que te haya gustado. Mándame ese cafecito. Puedes colaborar conmigo a través del botón gracias también. Te mando un abrazo, Sagitario.